Hola pelateros y pelateras, bienvenidos a nuestro primer vídeo de cardio de nuestro reto cardiolates. Yo soy María Plaza y en nuestra clase vamos a realizar 5 ejercicios sin impacto para evitar lesiones y todos aquellos que tengáis problemas de rodilla y de espalda podréis realizarlo sin problema a una intensidad media-baja, ya que estamos empezando. Esta clase de cardio es full body, va dirigida al trabajo de todo el cuerpo y de estos 5 ejercicios, de los cuales realizaremos 30 segundos cada uno de ellos, haremos 3 series con un descanso de 1 minuto entre serie y serie. ¿Estáis preparados? ¡Vámonos por ello! Bien, nos colocamos, ponemos el cronómetro, nos preparamos y empezamos de pie con un ejercicio de rodilla-codo y zancada lateral. ¿Estáis listos? Empezamos pie a la derecha, arriba, codo, lateral, codo, 2. Vigilar que la barbilla se mantenga alineada, sin parar, por fin, son 30 segundos que esto pasa enseguida. Vamos para allá, vamos para allá. Abajo, abajo, que llega el veranito, vamos a por ello. Eso es. Venga, un poquito más, ¿estamos? Piernas abiertas, deditos hacia afuera y sentadilla doble, bajo, bajo, subo, bajo, bajo, dos, bajo, bajo, tres, bajo, bajo, venga, con ritmo. Alargo bien con rodilla, hombros lejos de orejas, fuerza en mis piernas, son solo 30 segunditos. ¿Lo tenemos hecho? ¡Eso es! Vamos a por el siguiente. Pierna izquierda, arriba, codo y zancada lateral. Eso es. Arriba. Repetimos el de antes hacia el otro lado. Bajo. 30 segundos. Arriba. Bajo. Arriba. Venga, culo duro, que luego llega el verano y nos apetece estar estupendo de la vida. Vamos ahí. Activando siempre el abdomen, ¿eh? Lo relajo. Muy bien. Venga, que nos vamos al suelo. Nos colocamos en posición de tabla y rodilla derecha, izquierda, derecha, izquierda. Venga, meto bien barbilla. Vamos ahí. Con ritmo. Rodilla, codo. Sin pegarse el culete. Metiendo bien abdomen. Metiendo bien barbilla. Vamos ahí. Seguimos. Que nos queda nadar. Último. Rodillas juntas, rodados delante. Vamos a por selección de tristes. Bajo. Subo, aquí lo gano derecha. Bajo. Izquierda. Bajo. Derecha. Bajo. Izquierda. Activo bien abdomen. Que no caiga otra vez. Bien alineado. Con ritmo, pero con calidad. Eso es. Vamos ahí. Seguimos. Descanso. Un minutito de descanso. Aprovechamos para relajar. Si alguien quiere puede beber un poquito de agua. Respiramos. Abrimos pecho. Sueltamos hombros. Que nos viene otra serie como esta. Muy rápido. En diez minutitos lo tenemos todo hecho. Suelto hombrito. Suelto cuerpo. Cuatro segunditos. Empezamos. Pierna derecha. Arriba. Y abajo. Venga, vamos ahí. Ya no lo sabemos. La segunda ronda siempre es más fácil. Le metemos un poquito de ritmo. Y vamos controlando bien. Eso es. Abajo. Subo. Abajo. Venga, síguelo conmigo. Abajo. Abajo. Eso es. Abajo. Alineando bien cabeza. Todo lo que aprendemos en pilates. Lo aplicamos. En nuestro día a día. Y en nuestras clases de cardio. Vamos ahí. Ya lo tenemos. Abro piernas y abajo. Doble. Pam. Subo. Pam. Pam. Subo. Pam. Pam. Arriba. Quiero ver un poquito dudando, ¿eh? Arriba. Pam. Pam. Subo. Eso es. Subo. Pam. Pam. Subo. Pam. Pam. Subo. Meto bien abdomen. Eso es. Seguimos trabajando. Venga, que vamos a por la otra pierna. Izquierda. Abajo. Izquierda. Abajo. Fuerza. Eso es. Rodilla. Codo. Eso es. Arriba. Es la rodilla la que sube al codo, ¿eh? No el codo el que baja la rodilla. Eso es. Al largo. Venga, sin parar. No queda nada. A ver si lo tenemos. Eso es. Y al siguiente lo vamos hacia el suelo. Fuerte. Al suelo. Vamos. Con rodilla. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Venga. Sin parar. Sin que quede la cabeza ni pelvis. Con ritmito. Que se monte. Adelante. Eso es. Seguimos ahí. Bien firme nuestro abdomen. Bien empujando con codos contra el suelo. Muy bien. Muy bien. Vamos a por el último. Junto. Rodillas. Y flexión. Subo. Derecho. Flexión. Subo. Izquierdo. Abajo. Derecho. Abajo. Izquierdo. Venga. Seguimos. Derecho. Vigilar bien la lumbar. Izquierdo. Abajo. Derecho. Abajo. Izquierdo. Con ritmo. Derecho. Abajo. Izquierdo. Seguimos con el último. Bien. Súper espantanos. Esta segunda ya se va con un poquito más, eh. Pero ya tenemos más de la mitad hecha. Nos falta una ronda. Un minutito para descansar. Uf. Me canso ya también. Volvemos arriba. Nos preparamos. Relajamos hombritos. Coltamos todo. Ocho segundos y empezamos. Con la pierna derecha. Me concentro y vamos a por ello. Arriba. Y va. Eso es. Subo. Muy bien. Vamos ahí. Con ritmo, como he dicho. Rodilla bien alta. No baja el tronco. Mi tronco está fuerte y firme. Arriba. Eso es. Me meto velocidad. Todo lo que puedo con control. Si no puedo bajar mucho, no bajo mucho. No pasa nada. Eso es. Sí, guay. Activo bien al doble. Muy bien. Cambio. Abro, deditos hacia afuera y doble. Pam. Pam. Subo. Pam. Pam. Subo. Pam. Pam. Arriba. Pam. Pam. Subo. Eso es. Lo tenemos. Pam. Pam. Subo. Tac. Arriba. Tac. Tac. Subo. Viene la barbilla hacia la barbanta. Viene los hombros, dedos y alejadas. Eso es. Y viene el abdomen firme. Arriba. Pam. Pam. Arriba. Pam. Arriba. Cambio izquierda. Arriba. Y caigo. Pam. Y bajo. Sube la rodilla. Bajo. Sube. Bajo. Arriba. Eso es. Subo. Pam. Hombres relajados. Pam. Trabajo de piernas. Llevo hasta donde puedo. Cuando bajo, controlo las rodillas. Que no se vaya. Eso es. Seguimos. Eso es. Alargo, palomilla. Venga, que vamos al suelo. Vamos, pareños. Apoyamos todos y venga, rodilla. Rodilla. Te mando bien fuertes ahí. Con ritmo. Que es la última, chicos. No nos queda nada. Este queda todo. Todo a tope. Sin miedo. Seguimos. Arriba. Activo bien abdomen. Empujo bien con los codos. Aguanto. Vamos. Lo tenemos. Sigo. 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 Eso es. Arriba. Arriba. Venga, por el último ejercicio. Junto rodillas. Y voy. Abajo. Subo. Derecho. Abajo. Izquierdo. Codos pegados. Derecho. Abajo. Izquierdo. Abajo. Derecho. Abajo. Izquierdo. Venga. Seguimos ahí. Son los últimos 30 segundos. Esto ya no es nada. Ya no tenemos hecho. Eso es. Venga. Último esfuerzo. Bien. Buen trabajo. Espartados. Terminamos. Bien hecho. A tope. Nuestro primer. Cardio full body. Espero que os haya gustado. Si es así, marcarlo aquí debajo del vídeo. Cualquier duda o sugerencia. Os espero en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente clase. A tope.